¡Y eso! ¡Va con el ritmo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sube! Muy buena persona mi compay Ramón Muy buena persona mi compay Ramón Pero se transforma cuando toma ron Pero se transforma cuando toma ron Yo no lo sabía yo un día lo invité Yo no lo sabía yo un día lo invité A una fiestecita que pena pasé A una fiestecita que pena pasé Se sentó sobre el pastel Se limpió con el mantel Metió el perro en la nevera Lo amarró con la manguera En su carro se subió Y a la sala lo metió Y a la pobre cocinera La corrió por la escalera Este es el colmo señores Ya me lo voy a llevar Les pido que me perdonen Esto no vuelve a pasar Muy buena persona mi compay Ramón Muy buena persona mi compay Ramón Muy buena persona mi compay Ramón Pero se transforma cuando toma ron Yo no lo sabía yo un día lo invité Yo no lo sabía yo un día lo invité A una fiestecita que pena pasé A una fiestecita que pena pasé Se sentó sobre el pastel Se limpió con el pastel Metió el perro en la nevera Lo amarró con la manguera En su carro se subió Y a la sala lo metió Y a la pobre cocinera Corrió por la escalera Todo el mundo molesta Nadie lo puede aguantar Que saquen al agua Fiestas comenzaron a gritar Que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Y eso se va Pero con sabor Del amerito Ajá ¡Sube! ¡Los mongeros! ¡Sube! ¡LS ripe! ¡Los mongeros! ¡Los mongeros! ¡Sube! Gracias.